Ya empieza a llegar el olor a pavo, navidad, regalos, todo ese espíritu empieza a invadir las calles y también el cine. Es por eso que hoy voy a hablarte de la película Noches sin Paz, como si mi pobre Angelito y John Wick tuvieran un hijo. Familia de Sala 7, deseo que se encuentren muy bien y antes de comenzar con la opinión sobre este filme, me gustaría que aquí en los comentarios me dijeras si en tu casa, en el momento en el que estás viendo este video, ya adornaron todo con luces, esferas, ya está el árbol de navidad listo y también quiero que me digas si creen conveniente que aquí en mi cuarto empiece a adornar con toda esta vibra navideña o si creen que es mala idea, no sé, aquí en los comentarios déjame tu opinión, pero ahora sí, vamos a lo importante, ¿de qué trata Noches sin Paz? Todo se centra en Santa Claus, pero no el clásico Santa Feliz y Bonachón, no. Ahora vemos un Santa cansado de tantos años de entregar regalos que hasta él mismo ha perdido el espíritu navideño, pero mientras él empieza a lidiar con la idea de retirarse, los chicos malos de esta historia deciden robar a una familia muy millonaria y ¿quién creen que será el encargado de salvarlos? Así es, Santa. Quiero aprovechar para agradecerles a mis amigos de la videocasetera por permitirme asistir a esta premier VIP de Noches sin Paz, el evento estuvo super cool, así que ya pueden ir a mis redes sociales a checarle la si se vivió de este evento y también por ahí, pues si no me siguen, síganme y también sigan a la videocasetera. Lo interesante de Noches sin Paz es precisamente su premisa, ver a un Santa Claus muy badass enfrentarse a un grupo de maleantes y acabar con ellos uno por uno de formas originalmente sangrientas con un más. Claro que en algún momento de esta cinta está metido ahí como calzador el típico mensaje navideño, pero lo interesante es ver cómo logran intercalarlo entre tanta sangre y disparos. Tengo que hacer una mención aparte para David Harbour, para los que ya lo vieron como Hellboy, tienen un pequeño spoiler de su interpretación. Un Santa digno de ser parte del videojuego Mortal Kombat. Noches sin Paz es la típica película palomera para ir a ver con tus amigos, que desde el principio sabes cómo va a terminar, pero que a pesar de eso te entretiene. Pero ya sabes que tú tienes la última palabra, así que te invito a que aquí en los comentarios, después de que hayas visto esta película, me digas si vale la pena verla en cines o si mejor vale la pena esperarse unos 5 años a que en el Canal 5 la pongan como un estreno. Pero bueno, no olvides hacer todas esas cosas de YouTube, darle like a este video, compartirlo, activar campana de notificaciones, suscribirte y tampoco olvides que yo soy Aldo Yate. Nos estamos viendo, hasta la próxima. ¡Suscríbete!